¿Qué es el Castillo de Chapultepec? En el cual son representados el reino de España y el reino de la Nueva España con iguales características indumentarias y portando ambos reinos los escudos de ambas naciones. Voy a comenzar comentándoles algunas características principales de los textiles Nuevo Hispano. Los textiles, desde el inicio, nos acompañan en la vida desde el nacimiento a la muerte. Piensen que nos amortajan con un textil y nos envuelven en un textil a la hora de nacer. Por ello son prendas fundamentales tanto para la indumentaria civil como para la religiosa, incluido también la indumentaria militar y de otro tipo de congregaciones. Se emplean igualmente en las decoraciones domésticas y en las decoraciones de los templos y es una de las artes decorativas con mayor presencia en la vida cotidiana del ser humano. Por ello los textiles tienen gran relevancia en nuestra vida diaria. Algunos antecedentes importantes que debemos conocer sobre los textiles en la época virreinal hacen referencia a que en distintas ciudades como Puebla, Querétaro, Guanajuato y la Ciudad de México hubo numerosas telares y talleres textiles que sirvieron de importancia para la producción de esas magníficas telas que se emplearon a lo largo de todo el virreinato. Estas prendas y estas telas se comercializaban en los parianes de las ciudades. A ellas llegaban tanto los textiles de la tierra, es decir, los textiles que se producían en este virreinato, como los textiles traídos de Oriente, de Europa y otros de los territorios americanos como son el virreinato del Perú, que en algunos momentos se prohibió el comercio entre el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú por motivos comerciales. El establecimiento de esas rutas comerciales terrestres y marítimas benefició en gran medida el comercio y el traslado de materias primas y textiles ya confeccionadas. Ello posibilitó que la monarquía hispánica gestara desde el siglo XVI la primera gran globalización mundial sobre el comercio a partir de la Nueva España. En la imagen que vemos de este importante cuadro sobre el Zócalo de la Ciudad, que pertenece al Castillo de Chapultepec, vemos la importancia que tenían los textiles y sobre todo el comercio, porque vemos la imagen del parian y los cajones que había para los distintos comerciantes en el Zócalo de la Ciudad. Continuaré con esas notas sobre la importancia que tenían los textiles, hablando de que ha habido numerosas museos, exposiciones y publicaciones en torno a los textiles artesanales, es decir, los textiles realizados en telar de cintura de tradición prehispánica, junto a otros textiles con grandes bordados. Pero hay muy poca información sobre textiles de lujo, es decir, aquellos textiles realizados en telares horizontales o telares de pesas, erróneamente llamados telar colonial. Digo erróneamente porque México nunca fue una colonia, fue un virreinato, y es una calificación totalmente diferente a ese tipo de telares. También contamos con, no contábamos hasta hace poco, con diccionarios sobre distintos términos textiles. Yo emprendí una ardua investigación que se culminó con la publicación del libro Y los Virreinales, los textiles en la vida cotidiana no hispana, que realicé consultando en numerosos documentos, que ahora les detallaré, y en él incluí el primer diccionario textil sobre términos barrocos, que aborda los siglos XVI al XVIII. Una de las grandes fuentes que tenemos son las fuentes documentales para la investigación. E inicio con otra de esas grandes fuentes, que son las fuentes visuales, como es este cuadro sobre el interior de un obraje con la presencia de San Miguel. Este obraje, posiblemente pintado por Carlos López hacia 1740, fue un obraje poblano, ya que San Miguel Arcángel era el patrono de la ciudad. En esta obra tan singular, vemos cómo era el trabajo de los aprendices, de los ayudantes, de los oficiales y del maestro, que están trabajando en torno a un telar, como les mencionaba antes, horizontal o de pesas, tipo el que tenemos en la lámina conjunta. Vamos a pasar ahora sí a lo que son las fuentes documentales, lo que es importante conocer a la hora de adentrarnos en el mundo textil. Es importante consultar ordenancias gremiales, instituciones productivas y comerciales, relaciones de cargas de los navíos, los aranceles aduanales, los inventarios, las testamentarías, los archivos y las crónicas de la época, que nos adentran en el mundo de los textiles y el uso que se hacía de ellos, al igual que el comercio de las materias primas. Tiene una gran importancia esas instrucciones y esas ordenanzas para saber cómo era tanto la producción como el comercio que se hacía de ellos y así obtener un panorama general sobre el mundo textil. Los muestrarios de los textiles que se comercializaban en el siglo XVIII, el archivo general de Indias en Sevilla, en España, son un referente para saber las muestras físicas de aquellos textiles que se comercializaban desde el puerto de Sevilla con la Nueva España y con otros territorios ultramarinos. De igual manera, se conocen y se conservan en estos archivos muestrarios de textiles como el que les presento a continuación que se producían en la Nueva España y que se comercializaban con Sevilla y con Europa en general. Igualmente, dentro de esas fuentes documentales, les pongo la ilustración de la grana cochinilla y de las normas que favorecían su cultivo, ya que era uno de los tintes más importantes que se comercializaban en el momento, sobre todo en la época barroca, y principalmente el monopolio que tenía la Nueva España con la monarquía hispana. Ahora pasaré a comentarles las fuentes visuales que antes les decía. Los retratos, las representaciones pictóricas, civiles y religiosas, los cuadros de castas, los riondos, las pinturas simbólicas y emblemáticas, así como algunas esculturas y grabados, son documentos visuales muy importantes para conocer el uso que se hacía de los textiles en la época virreinal. Ejemplo de ello es esta pintura sobre el arcángel de la guarda, en el cual es representado un niño o donante ataviado a la usanza del siglo XVII, como una referencia de la moda y de los textiles empleados en esa época. Igualmente, los cuadros devocionales, como este sobre San Ignacio de Loyola, que tienen a su lado derecho, podrán ver cómo se empleaban los textiles tanto en la indumentaria como en los frontales de altar, al igual que vemos en este otro cuadro, que también es del Museo Sumaya, en el cual un donante con una rica casaca nos muestra parte de su chaleco y de ese frontal de altar ricamente puestido. Esas referencias visuales nos muestran cuál era el uso que se hacían de los textiles, tanto en la pintura religiosa como en la pintura civil, como estas alegorías de la coronación de Carlos IV, en la cual vemos un rico cortinaje a modo de docel que engalana la figura del monarca, muy similar a los patrocinios que vemos en la pintura contigua, en la cual el manto de San José sirve como ese telón de fondo que protege a los representantes civiles y eclesiásticos que se encomiendan en el patrocinio. La moda es otro de esos grandes puntos importantes para conocer el uso y la popularidad que tenían los textiles en la época de Reynal. Partiendo de los retratos del siglo XVII, que son poco abundantes, tenemos este magnífico retrato de Dama que pertenece al Museo Nacional de Arte, en el cual vemos la moda de la Casa de Austria, que era extremadamente sobria y austera. Y, como vemos en el detalle de este biombo perteneciente al Museo de América, en el cual se ve la fachada de Palacio Nacional, observamos cómo todos los personajes que figuran él aparecen casi siempre ataviados con las vestiduras negras típicas de la corte de los australes. El negro era un tinte muy importante para Europa y España tuvo el monopolio a través de la nueva España de su comercio. Por ello, se ajustó perfectamente a esa época de gran religiosidad y de gran recato que era la monarquía austriaca. Ahora pasaremos a ver algunos ejemplos de los textiles que en el siglo XVII portaban los niños. Como les decía, hay muy pocos retratos de niños e infantes, tanto hispanos como novohispano. Aquí vimos el detalle que les mostraba del donante o del niño junto al ángel de la guarda, que nos muestra un cuello de gola que era típico al inicio del siglo XVII y cómo esa moda va cambiando a los cuellos de encaje o balonas que vemos en el otro retrato de un infante y la moda infantil también de las niñas con numerosos amuletos, dado que había una gran mortalidad infantil en la vida. En este biombo que representa a las musas, vemos cómo la riqueza textil se hace presente en las indumentarias que porta cada una de ellas. Seguramente esas indumentarias fueron tomadas de textiles cotidianos de lujo que se empleaban en la época que se hizo esta singular obra. A continuación vamos a adentrarnos ya en la moda del siglo XVIII, que tuvo un gran cambio a partir de 1700 con la muerte del rey Carlos II, llamado Lechizado, que no tuvo descendencia y a través del cual con las relaciones consanguíneas llega al trono de España Felipe V, Felipe de Borbón, que tomará la riqueza en la casa francesa de Borbón y más un cambio en la moda, cartel, se deje de usar tanto el negro típico de la casa de Austria, promoviendo textiles muy coloridos y al igual promoviendo las modas como era la peluca que vemos en este retrato que pintado por Luis Juárez muestra una peluca alta del principio del siglo XVIII que irá cambiando a lo largo de las centurias para dar paso a pelucas más pequeñas, más cortas y más cómodas como las que vemos al lado. La moda textil también es importante sobre todo en los retratos femeninos que permite una mayor proliferación de texturas y colores siempre o casi siempre en torno a temas vegetales que adornan esas prendas de la indumentaria. Vemos en estas dos piezas, en estos dos retratos, damas que portan junto a esos grandes textiles y a esas bellas prendas rasgos propios de los retratos dieciochescos nobohispanos como son la presencia de los abanicos que tenían un lenguaje particular y propio en el quehacer cotidiano y en las relaciones de las damas. Normalmente cuando el abanico está cerrado suele decirse que la dama está casada o comprometida y junto a ellos vemos una exuberancia, proliferación de joyas y de blasones nobiliarios y heráldicos que muestran el estatus que tenían las retratadas como símbolos de su poder y de su condición social. De igual manera, en estos retratos de cuerpo entero, igual que antes veíamos retratos de tres cuartos, los retratos de cuerpo entero nos permiten conocer cómo eran las indumentarias completas y qué textiles se empleaban para engalanar o para ser retratados. Pensemos que cuando hoy día nosotros nos tomamos una foto o hacemos una foto de grupo familiar nos vestimos especialmente igual que cuando vamos a una boda o a una ceremonia. Los personajes que se retrataban procuraban retratarse con las mejores galas que tenían es decir, con las mejores indumentarias como vemos en este hombre y en esta mujer del siglo XIX. Junto a ellos vemos textiles fundamentales dentro del movimiento barroco como es la cortina que casi siempre acompaña a los retratos de esta época y las telas empleadas en la sobremesa como es presente en el retrato del personaje masculino. Junto a ellos tenemos este retrato de un par de hermanos en el cual observamos una indumentaria muy similar en la mujer pero el niño nos muestra a pesar de su corta edad la indumentaria de capitán de cuerpos de dragones novo hispanos como vemos en estos otros dos imágenes que son un grabado y un retrato de un capitán de mayor edad. Los capitanes y esos cargos se compraban desde niño y por ello el niño porta ese uniforme sin haber tenido la necesidad de acudir a una academia militar para poder alcanzar el grado de capitán pero las indumentarias son símbolo de ese estatus y de ese poder que nos muestra el grado de trabajo o de competencia que tenía dentro del cuerpo militar. Como les decía los retratos femeninos abundan y son muy importantes por los textiles por las joyas por las flores como símbolo de pureza que muestran muchos de ellos y en este caso por el chiquiador. El chiquiador es una típica prenda novo hispana también se empleó en Europa y en España como vemos en el retrato de la reina María Luisa de Parma pintada por Goya esposa de Carlos IV que muestra un chiquiador similar al retrato de la marquesa de selva nevada que vemos en el otro lado. Los chiquiadores eran piezas circulares de textiles negros que se empleaban con un ungüento por motivos médicos para las jaqueicas o para corregir algunas imperfecciones de la piel aunque aún no está muy claro el uso que se hacía. En estos otros retratos vemos esa riqueza textil que les comentaba y hago referencia algunos de esos muestrarios que vimos antes que con los textiles rayados con distintas técnicas se empleaban para las indumentarias algunas más lujosas y otras más modestas como vemos en estos dos retratos. Los retratos infantiles dieciochescos son menos estrictos que los que vimos antes en el Biblio XVII. En el siglo XVII los niños eran muy acartonados se retrataban con indumentarias muy difíciles de jugar por así decir no eran cómodas para los niños en el XVIII se hace más cómoda la indumentaria y aquí vemos una casaca de terciopelo rojo que hace juego con esas calzas o pantalón corto y un chaleco seguramente de raso bordado con motivos florales en tono social. En el otro lado y haciendo referencia a lo que les comentaba antes de que en los parianes se vendían textiles extraídos de lejanas tierras vemos un retrato de un joven que lleva un terno es decir una prenda compuesta por una casaca un chaleco y unas calzas confeccionadas con un textil de origen oriental con seguramente importado o traído a través del anao de China o el galeón de Manila con el cual se confeccionó esta típica prenda del siglo XVIII y que conforma lo que sería un terno civil ya veremos más adelante los ternos religiosos que se componen también de tres piezas textiles pero de carácter litúrgico como les decía los niños muestran los retratos de los niños muestran esa riqueza que tenemos de textiles novohispanos en estas dos obras cercanas a Miguel Cabrera vemos la riqueza textil de las cortinajes como les comentaba antes junto con ese colorido indumentaria de un textil espolinado con motivos florales y unas cenefas en hilo de plata que en el otro retrato podemos observar también una indumentaria en un tono azul típico de un chico varón pero junto a él vemos la riqueza textil que nos muestran los damascos de las paredes los terciopelos de las bancas las sobremesas y los tapetes como es el caso que nosotros ahora pasaré a hablar de dos textiles fundamentales para conocer los textiles novohispanos son textiles de telar de cintura que cumplen dos funciones muy importantes para el hombre y la mujer me refiero al rebozo femenino como vemos en este retrato de Juan Rodríguez Juárez que vemos a una señorita con una caja de rapé con un bonito rebozo rayado y junto a las dos prendas que les muestro de un rebozo también rayado y un sarape que ejemplifican esa riqueza y ese mestizaje cultural y social que se produjo en la nueva España en los rebozos vemos la importación de distintas técnicas textiles para el teñido de los hilos y de las prendas y en los sarapes vemos la confluencia de numerosos motivos de tipo prehispánico con otros de carácter europeo y algunos más de influencia asiática con lo cual vemos esa riqueza del fructífero mestizaje cultural que se gestó en el Virreinato Movistar siguiendo con esa misma riqueza aquí tenemos la representación y los retratos de dos indias caciques en ellos vemos que utilizan textiles propios de la época prehispánica como esos huipiles ya con características no hispanas junto a textiles como los de la falda de marcado carácter occidental que se combinaron perfectamente piensen que tenían una gran importancia las hijas de los caciques en la época virreinal y cuando ellas decidían entregar su vida al mundo religioso lo hacían en el convento de Corpus Christi destinado específicamente a ello los biombos como les comentaba y las pinturas que nos retratan escenas grandes y de conjunto nos muestran como es este caso de la llegada del virrey a las casas reales de Chapultepec la afluencia de numerosos personajes con sus indumentarias y con sus festividades específicas ello ejemplifica la diversidad social y cultural en el virreinato nuevo hispano y es una muestra de los textiles y las indumentarias que utilizaban las clases menos favorecidas de la sociedad y que no podían permitirse gastar dinero en encargar un retrato por lo cual se convierten en documentos valiosísimos para conocer el uso que se hacía de los textiles en la época de XIX las pinturas de casta como las que vemos son otros documentos visuales muy elocuentes que nos muestran ese uso que se hacía de los textiles y sobre todo de ciertas profesiones y del empleo de las ropas que tenían cada uno de los sectores de esas castas en el cuadro que vemos a la izquierda se nos muestra una vendedora de textiles vemos los rollos de textiles colocados de forma vertical seguramente en un cajón de comerciantes como los que le mostré en la pintura del Parian de la Ciudad de México siendo documentos también muy valiosos para comprender el uso que se hacía de los textiles en esas variadas castas igualmente los exvotos son ejemplos de ese uso cotidiano que se hacía de los textiles por las clases más desfavorecidas pero que sí podían encargar a pintores regionales y locales pequeños exvotos de gratitud por alguna gracia concedida por algún santo o imagen religiosa o alguna congregación en estos casos vemos la proliferación de los textiles en los guiombos en la ropa de cama en las indumentarias y en todos los enseres que rodeaban a la vida cotidiana en el siglo XVIII en la historia pasó a ilustrarles esta magnífica pintura que se encuentra en España en una colección privada sobre el traslado de la Virgen de Guadalupe al Tepeyac igual que vimos en el biombo antes sobre la llegada del virrey a las casas reales de Chapultepec en esta obra vemos numerosísimos personajes civiles y religiosos ataviados con las indumentarias de la época ello constituye como les decía un documento visual fundamental para comprender el uso que se hacía tanto de los textiles de la tierra como de los textiles importados en las confecciones de las prendas con las que vestían los novohispanos de la época cambiando un poco de tema ahora y pasando a hablar de los textiles religiosos hemos acabado el tema de los textiles civiles y ahora vamos a adentrarnos en los textiles del ámbito religioso que son muy abundantes en los distintos sectores del clero aquí vemos el clero secular que es el clero de la curia el clero administrativo conformado por obispos cardenales sacerdotes etcétera y las indumentarias que muestran en el cuadro que es la proclamación pontificia de la patrona de la nueva España que es la virgen de Guadalupe vemos al papa con algunos santos dignatarios vestidos a la usanza como se mantienen hoy día piensen que la iglesia ha cambiado muy poco sus tradiciones en cuanto a los textiles y las indumentarias y esas mismas prendas las vemos tanto en la pintura como en la escultura y por eso les puse el ejemplo de este busto de un cardenal en el cual se ve la museta que porta junto con la cruz en el cual en ese sentido aquí les muestro dos magníficos retratos de cardenales vestidos con hábito con hábito para grandes ceremonias es hábito talar o vestimenta talar compuesta por una capa magna roja de seda con una pequeña sotana negra y un roquete arriba en tonos blancos en lino o algodón junto a las mitras y a los bonetes que eran parte de los textiles de esa indumentaria junto con las cortinas que siempre les mencionaré eran esos elementos un poco teatrales que veremos en todos los retratos civiles y religiosos como un símbolo de la pintura del movimiento barroco tanto en Europa como en los territorios ultramaristas en las representaciones de algunos santos pintados por grandes artistas novohispanos vemos cómo son revestidos con esas prendas del clero y cómo en estas representaciones pictóricas abundan los textiles no sólo en las indumentarias sino en el mobiliario de asiento como es ese sillón frailero o silla de brazos en las prendas que cubren las mesas o manteles y en esas cortinas que abundan en todas las pinturas del movimiento barroco algunas congregaciones religiosas como los jesuitas y el clero secular normalmente viste de diario una sotana negra se diferencian por el fajín que lleva de un color distinto cada uno en este caso les muestro dos representaciones del padre alegre jesuita ilustrado que fue un gran teólogo para la nueva España y que pasó sus últimos días en Bolonia Italia dentro de esas vestimentas y de esas prendas del clero ocupa un papel importante las prendas litúrgicas es decir las prendas con las cuáles el oficiante se reviste a la hora de encaminarse a una misa o a una profesión o a un acto religioso principalmente portan las casullas que varían sus tonalidades dependiendo del calendario litúrgico con colores como el morado para el adviento el morado también empleado en casos de funerales las prendas blancas o rojas las verdes y amarillas y así como las azules que se emplean únicamente cuando es la festividad de la Inmaculada Concepción les mostraré a continuación algunas prendas litúrgicas para que vean un poco la variedad y la cantidad de prendas que utilizan los oficiantes a la hora de revestirse tenemos el alba el amito el manípulo la estola la bolsa de corporales el cíngulo la casulla el bonete la dalmática el cubre cáliz los corporales las hijuelas la capa pluvial y el humeral son muchas son muy variadas y todas tienen una simbología que no ha cambiado en centurias dentro de la iglesia a continuación pasaré a hablarles de los ternos religiosos los ternos son esas piezas que conforman las prendas más importantes que emplean el oficiante como es la casulla y las dalmáticas empleadas por los acólicos para grandes procesiones y fiestas solemnes son prendas realizadas en seda normalmente raso de seda color beige bordado profusamente con hilos de seda también de numerables colores y importantes pasamanerías y confeccionadas con hilos metálicos en oro y plata al igual que las borlas que vemos en los cuellos que aparecen en la parte baja de esa imagen los ternos se complementan con las capas pluviales como la que vemos en esta representación de santo tomás la capa pluvial tiene su acepción de la lluvia eran capas que se utilizaban en solemnes procesiones por si llovían son prendas que llegaban a pesar hasta 10 kilos profusamente bordadas con numerosas aplicaciones y que se podían combinar tanto con el frontal de altar que encargaban a juego con las mismas técnicas como con las mitras que porta el retratado en las procesiones y en las pinturas de procesiones como les mencionaba al inicio de esta conversación podemos ver el uso que se hacía de los textiles y la proliferación que había de ellos en la vida cotidiana no hispana en este caso vemos simbólicamente el uso que se hacía de los textiles en ese terno que porta el oficiante con la custodia bajo un palio vemos las dalmáticas de los acólitos que los acompañan vemos las albas de los otros religiosos que van en la procesión junto junto con las telas que aparecen en las colgaduras de los edificios las telas que figuran en ese dosel que engalana la imagen del cristo procesional y los textiles que vemos en los ciudadanos y las congregaciones religiosas que asisten a esas festividades y que se incluyen en estos documentos visuales para comprender el uso que se hacía de ellos a continuación pasaré a hablarles de los textiles que vemos en los retratos del clero regular el clero regular es aquel que está regido y ahí su nombre por normas de alguna congregación religiosa en esta pintura vemos un retrato de una monja coronada son muy típicos en México los retratos de estas monjas estos retratos se hacían al momento de realizar la ceremonia de votos solemnes para ingresar permanentemente al convento y en esa ceremonia eran engalanadas con numerosas flores tanto en las coronas como en la palma y en el sirio que portan en este caso vemos a una monja de la orden concepcionista por el hábito y la capa azul con bordados en plata que presentan con el escapulario plisado el hábito oscuro y el yugo y la toca también bordados junto a él vemos una importante pintura que nos muestra las distintas órdenes que había en la nueva España con los distintos uniformes o hábitos que empleaban cada una de ellas según las reglas de su congregación algunas congregaciones como las jerónimas las agustinas tenían el permiso para usar los escudos de monja o escudos pectorales que portaban en las ceremonias solemnes a las que concurrían estos escudos de monja solían estar encargados a los pintores más importantes del momento y en el 17 y 18 eran pintados sobre lámina de cobre con un diámetro en torno a los 20 centímetros y normalmente hay una profusa proliferación de santos casi siempre relacionados con santos propios de las congregaciones como las concepcionistas que solían llevar a la Inmaculada Concepción en el centro rodeada de otros santos como aquí vemos San Agustín o la Trinidad que corona a la Inmaculada Concepción junto a estos escudos de pecho o escudos de monja también había unos escudos bordados en hilos de seda e hilos metálicos como los que incluían esta lámina que iban colocados o cosidos sobre el hombro de la capa que portaba la religiosa son muy pocos los que han llegado a nuestros días dada la fragilidad que tenían los bordados y el uso cotidiano que se hacía de las capas en su mano como les mencionaba había distintos tipos de retrato vimos que los retratos de las monjas coronadas en ocasiones se deja o se incluye una leyenda al final de su vida para hacer referencia cuando fallece la retratada y en qué año lo hace o a qué edad lo hace en este caso vemos dos retratos de monja pero son retratos de monjas difuntas lo diferenciamos muy bien de los retratos de las monjas coronadas primero por la leyenda que llevan y segundo porque siempre cuando es un retrato de una monja difunta esta aparece con los ojos cerrados aquí vemos a la izquierda el retrato de una monja difunta capuchina y a la derecha un retrato de una monja difunta carmelita que lleva también guirnaldas de flores en su corona y en el sirio como eran amortajadas y enterradas en ocasiones algunos personajes de la vida civil pensemos que la sociedad no guispana era una sociedad eminentemente religiosa la sociedad civil al momento de morir pedía que por su relación con alguna orden o por su afinidad a algún santo los difuntos fueran amortajados con hábitos de algunas de esas órdenes en el caso que vemos a la izquierda esta señora es una dama que murió en el parto durante el parto de su quinto hijo y pidió expresamente que fuera amortajada con hábito de la orden capuchina en el retrato de esta niña muerta que les muestro al lado vemos a la niña amortajada con hábito y con capa de la orden concepcionista por dos motivos tal vez importantes uno porque pudiera haber sido destinada su vida a profesar en un convento de esa orden o porque los padres eran grandes benefactores de esa orden y pidieron al pintor que retratara a la niña muerta con hábito y con los colores de esa orden igualmente engalanada con múltiples flores sobre una tela de damasco rojo ricamente resaltada por el artista igual que vimos que en las órdenes monásticas o conventuales femeninas había numerosos hábitos de colores diversos en las órdenes masculinas ocurre lo mismo suelen ser hábitos que portan los padres o los santos que iniciaron esas órdenes como los franciscanos los agustinos los cistercienses los carmelitas como vemos en este retrato de la derecha de un monje carmelita ataviado de blanco o de San Bernardo Abad en el retrato de la izquierda que era un monje cisterciense y que vestían a la usanza de esas órdenes religiosas ahora les voy a mostrar para mí tres pinturas fundamentales para conocer el uso que se hacía de las indumentarias religiosas masculinas y sobre todo porque son los dos retratos tanto de la izquierda como de la derecha de dos monjes carmelitas coronados son los únicos retratos que conozco de monjes masculinos coronados a la hora de profesar eran hermanos y profesaron dentro de la orden carmelita a los dos y por eso fueron ataviados con el hábito de esa orden en medio les incluí un retrato de un niño poblano que falleció a muy corta edad y que fue amortajado y retratado con hábito también de la orden carmelita y con esos símbolos que les mostraba antes la corona floral la corona floral que vimos en los retratos de las monjas coronadas la flor símbolo de su pureza y el escudo blasón heráldico de la familia que nos muestra el estatus social que tenía el retratado para comprender por último las el uso que se hacía de las indumentarias en la época virreinal es importante destacar el uso que se hacía de ellos en las ambientaciones y en los espacios domésticos y religiosos les voy a poner algunas imágenes de ambientaciones recreadas siguiendo normas y algunas crónicas de la época en la cual vemos que el dormitorio es uno de los espacios donde más textiles abundaban abundaban los textiles en los recubrimientos de las paredes en los guiombos en los tapetes y sobre todo en la ropa de cama pensemos que en la cama hay textiles muy numerosos desde la colcha a las sábanas las frazadas las almohadas es decir es uno de los elementos o de los muebles domésticos donde más se empleaban los textiles junto con los comedores en los cuales abundaban los textiles para las manteles las servilletas y igual que vemos en los tapices y en los reposteros para concluir esta sección vemos que en las sacristías y en los templos había igual que en los comedores y en la recámara una proliferación numerosa de textiles religiosos en esta recreación de una sacristía doméstica vemos textiles en las dasmáticas vemos textiles en el frontal de acta y estos eran guardados en ese tipo de cómodas que como bien son muy amplias tienen un gran fondo estas cómodas de sacristía tenían un tamaño descomunal y esto se obedece a dos motivos uno que al ser tan amplios se permite que los textiles se coloquen completamente extendidos sin doblarse doblar un textil de seda durante años lo que va a hacer es que el textil se fracture y se rompe si nosotros no los doblamos y tenemos la posibilidad de guardarlos completamente extendidos ahondaremos en beneficio de la durabilidad de esos textiles de igual manera estos muebles eran realizados con maderas perfumadas especiales que eliminaban por ese olor que producían la proliferación de polillas carcomas y otros insectos que pudieran dañar los textiles por todo ello las cómodas de secristía se constituyen desde el siglo 16 al 18 en muebles especiales destinados a almacenar numerosos textiles religiosos y ello favoreció que proliferaran y que se conservaran hasta nuestros días numerosos textiles litúrgicos por último les voy a mostrar unas de las recreaciones de los salones más importantes que había en los palacios de los títulos de Castilla en la nueva España me refiero al salón del dosel el salón del dosel era un salón característico de los palacios novohispanos que era el salón más importante con una carga simbólica muy muy grande ya que se realizaban con la esperanza de que el rey visitara los territorios ultramarino y pudiera visitar a la familia en este salón del dosel presidido siempre por el retrato del monarca reinante un sitial y numerosos espejos con muebles de lujo igual que los textiles de lujo se procedería a hacer la ceremonia de salutación o del besamán por ello el salón del dosel es el espacio más suntuoso que había en los palacios novohispanos esta recreación que tuve la oportunidad de realizar en el museo barroco de Puebla con motivo de la exposición y los virreinales está basada en este grabado que les he puesto al lado que es un grabado del siglo XVIII para que vean cómo eran los salones del dosel en la época y siendo este un testimonio importante para conocer el uso que se hacía de los textiles y la disposición de los muebles en este espacio suntuario de las casas por último termino con una imagen de la Virgen de Guadalupe ya que el ayate original sobre el que está pintado es el textil novohispano más famoso a nivel nacional e internacional he de decirles que en la publicación que hice y los virreinales incluí el primer diccionario sobre textiles novohispanos que abarcan términos de los siglos XVI al XVIII incluyendo también acepciones en lenguas indígenas sobre distintos tintes colorantes y muestras y materias textiles que son un referente para nuevos estudios y nuevas investigaciones en torno a los textiles de lujo de la época de Guadalupe no quiero terminar esta presentación sin agradecer antes a la maestra Carmen Gaitán directora del Museo Nacional de Arte a la maestra Ana Leticia Carpizo directora de la institución y al maestro Héctor Barladé por coordinador de curaduría del MUNAL por invitarme a participar en este ciclo de conferencias con motivo de la exposición Símbolo y Reino tres grandes colecciones de arte que organizada conjuntamente con el Museo Nacional de Arte el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y el Museo Sumaya de la Fundación Carlos Slim se inaugurará en agosto del año próximo y estoy seguro que será un gran éxito igualmente agradezco a los coleccionistas y museo que me permitieron mostrar algunas imágenes de sus acervos para esta presentación muy buenos días y hasta pronto Gobierno de México Gobierno de México Gracias por ver el video Gracias.